Ahora vamos a dejar un tiempo de 20 minutos para luego lavárselo y secárselo y va a quedar fino, rico. ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Este video va a ser especial. Miren, nos encontramos aquí en Barrio El Calvario, pone ahí, mira, Barrio El Calvario, para allá centro de gobierno. Mira, venimos porque vamos a buscar un estudio, no sé si estudio sale a belleza, ¿cómo le llamará? Sí, fue de las dos. Pero vamos a ir a que le hagan un look, ¿qué serías vos? No, no sé, yo no sé. Un tratamiento, no sé qué le van a hacer, pero algo le van a hacer en esta peluca, Juan. Ajá, porque lo tengo muy maltratado. Sí, es que lo tienes muy maltratado y ahí le han dicho, Juan, por favor, lávate ese pelo, Juan, quítate ese pelo, Juan. Pero quítármelo, no, me lo voy a quitar que da la punta o lo que diga la muestra de pelo, completo no. Ahorita lo que vas es a ver unas buenas opciones, ¿vemos? Para que no te siga molestando por el pelo maltratado que tenés. Así es de que esperamos este video les guste y si alguien quiere darle algún regalito a la esposa o a la mamá o a alguien la puede enviar ahí, usted mire, mande la plata que aquí les la van a arreglar y asunto arreglado. Espero que este video les guste, no olviden suscribirse, compártanlo, denle like y acompañen. Y a la ancora y a la comiéndolo con gusas, cortido con la sacia. ¡Mira! Vaya, como bien decir, nos encontramos en Barrio El Calvario, cerca del paseo, pero he recibido muchas críticas. Yo, y debido a eso, pero críticas constructivas. Así que, pero nos han recomendado un lugar para hacernos un tratamiento. La verdad que yo no sé, vos fuiste el que contactaste ahí, pero es que algo me van a hacer. Algo ya demasiado, te están, se están refiriendo a tu pelo y para que no lo veas. Pero es que es por el maltrato, porque lo ven todo. Es que no, Bruce, yo tengo entendido que alguien que, en tu caso, sí te lo vas a dejar crecer, pero tú lo tienes que cuidar. No vas a dar como que andan un chupuste pegado así, del pelo todo. Como que fueran rastas. Ajá, cabal, que andan los chupustes pegados de tierra ahí. Así no vas a ver más rato. No, pero es que es un estilo, pero... No, por eso, pero el de ellos es estilo y el tuyo es descuido. Que no te lo arreglas. No, pero para eso nos han mandado ahí. Entonces vamos a ir a ese lugar donde te van a dejar el pelo como nuevo. Sí, eso nos dijeron. Así es que, y de un solo vamos a mostrarle a ustedes que si ustedes están interesados, si usted es mujer, ¿verdad? No, y también si tiene pelo largo. No, espérame, espérame, espérame. Ya, ya, ya. Si usted es mujer y está interesado en el tratamiento de cabello, uñas, pies y todo. Aquí este lugar que les vamos a mostrar es uno de los mejores de Usulután. Es todo lo que refiere a belleza en la mujer. En la mujer. Y si usted anda en una peluca como la de Juan, también aplica porque vos vas a una peluca. Bueno, yo voy a cortar mi pelo en la peluquería. Vos vas con el pelo en la peluquería, te lo vuelan de un solo. Carísimo, por cierto. Vos necesitas que te traten así como las mujeres, que les laven el pelo y todo. Sí, con delicadeza. No te lo lavas bien. ¿Cómo no, hombre? Yo en aquellos tiempos que tu mamá hubiera comprado ya un jabón de cuche y te hubiera lavado el pelo. Mira, para comenzar, esto de andar el pelo largo no es así por así. Marica, marica. Lo único que el maltrato se ve en las puntas. Pero otra cosa que sucede es que, digamos, el champú que yo estoy usando no es el adecuado. Eso te iba a decir. También vamos a preguntarles a ella qué champú se puede ocupar con el pelo largo. Porque otra cosa que también sucede es que aquí es, mira, Fashion Studio Salón. Mira, ahí chiquitillo, pero lo que te van a hacer... La tarjeta se puede pagar acá. No, es que aquí, si no me das piso, te van a hacer sacan la tarjeta. Mira, pero aquí está lleno. Aquí no te van a atender a vos ahora. Bueno, ahorita entonces mejor, gracias a Dios. Señor Calamardo, venga a ver. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar nosotros para que atiendan a este muchacho aquí? Una hora. Una hora. Dios me guarde. Y entonces, ¿qué hacemos en esa hora? Espérala. No, pero para mientras puedes ver qué es lo que ella hace. Permiso. Permiso. Y aquí me puedo sentar en esto. Sí, gente de aquí. Ah, va. Gracias. Y usted está esperando también. Aquí esperamos a estar. Ah. Acción es de nuestro personaje. ¿Verdad? Y la verdad que no es mentira. Calidad. No, ya así le dije a él también. Calidad en producto, calidad en trabajo y calidad de personaje. Bye. ¿Cuánto le está pagando? O después. Yo le había dicho, mira, van a venir y por favor habla bien de mí. No, son bromas. No, es que mire, si ella me paga, habla bien. Te voy a hacer un descuento. ¿Eso te hará el descuento? No, es verdad lo que ella dice. O sea que para venir hay que sacar cita mejor. Ah, sacar cita. Imagina, yo tengo cuánto tengo que estar esperando. No, no me voy porque ella me dice. Y ahí viene otra. Ahí viene otra. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pero ella. Se va a ir hasta las 7 de la noche. Y aquí. No, vaya. Vaya. Ay, Dios mío. Vaya, ya está. Vaya la hija. Vaya, vaya. 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 No vayas ni mano izquierda o derecha. Ah, a la izquierda. Vaya, no. Vaya, no. Es con la derecha y la izquierda. Es muy buena traicionera. Allá tenemos a la hija. Vaya, ya está. Salude. Ay, Diana. ¿Ahí es la encargada de las uñas? Realmente nosotros trabajamos de todo, pero lo que le toque a ella, a la cliente que le toque a ella, es que no se va a hacer. ¿Sin escoger? Sí, escoger. Cuando trabajamos de todo. Ah, qué pobrecita ya ahorita. Sí, pobrecita. Porque están en los pies. No, pero la verdad sí. Ah, güey. La verdad sí. Y a dónde puedes sacar cita, digamos, si quiere alguien, quiere venir, si quiere sacar cita, ¿a dónde puede hacer eso? Mis redes sociales, en Instagram, aparezco como Fashion Studio Salón, o en mi WhatsApp, que es el 7491-9294. Ah, pero no te vas a ir tan tarde, porque después de lavar el pelo a ella, va a vos. La vas a acabar. Ajá. Sí, después de ella va a... Va a él, es que a ellos vienen. Yo me voy a hacer un tratamiento. ¿Qué tratamiento? No saben, pero algo se va a hacer en el pelo. No se puede hacer pedicure. No, pobrecita. No, no, no. Es que el desorden no tenga en el pelo, yo. Vaya, tenés. Tratamiento también en el pelo para el brillo. Vaya, es que mire, a él mucho lo critican. Bueno, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Muchos lo critican por ese pelo y le dicen, mira, bañaste. No, no, bañaste. No, no, bañaste. No, no, bañaste. Solo que... A mí sé que tú también te vas a poner en el pelo a la alizar, porque lo que quiere es bajar un poquito el volumen. Mire, es que yo en las mañanas así, ve. Ajá, pa' alizado. Podemos... No me acuerdo como es que te dije. Pero ya que había... A mí me dijo que es muerto, lo tenía. Ajá, cabal. Pero es cierto, pero como que está muerto. No, pero... Pues entonces ahí vamos a ponerlo en manos expertas. Sí, no, pues sí. No, y es que él me dijo, mira, bañaste que me quiero hacer algo. Entonces yo como ya sabía que aquí está la mejor... Los hombres, vean que vienen hombres. Sí. Este es el mejor estudio de aquí de Usulután, no van a hallar otro. Y es lo que pasa, que ahorita aquí es pequeño que está, pero esperense un par de años. No va a caber ahí en Plaza Mundo. Vaya, entonces ahí... No, pero vaya, digamos... Y con qué va a empezar ahí, entonces le van a lavar el pelo. Sí. Vaya, pues ya vino la que te lavar el pelo. Sí. Yo ya la conozco. Pues sí, es que ella te lo va a lavar. Y en serio vienen hombres a hacerse los pies. Sí, Diana. En serio. Igual que sí. El problema también es con la caspa. Es que lavate el pelo. No, si me lo he oído. No, si me lo lavo, lo que pasa es que digamos un día no y al siguiente ya tengo la caspa. Pero yo creo que es porque... Mira, que cómo se ríe de mí. Y como a ella le va a tocar lavármelo, aquí te va a ver la realidad. Pero ahí ya te vas a dar cuenta que cuando laves el pelo, esa va a salir café. Así va a salir. Y el chafuro. Y el chafuro. Unas tres veces hay que echarle para que le entra el chafuro. ¿Le lavas con limpieza profunda? No, no. Ahí se va a dar cuenta que está bien asistín ahí para que le... No, no. No, no. Y eso decir, ¿por qué se da eso? Porque digamos, así como él dice, que le da... Se baña y tiene caspa siempre. Entonces, ¿cuánto se laves el pelo? Un día de por medio. Así hago yo, un día así, un día no. Ajá. Pero sí. A veces el chafuro que usa, cámbialo. Tiene razón. Alistar la tarjeta porque aquí el costo con tarjeta cobran. Sí. Sí, vaya aprovechando. ¿Qué tipo de servicio brindan? ¿Qué tipo de método de juego? Sí. Desde uñas acrílicas, pedicure, manicure, tratamientos de cabello, listado, color, mechas, maquillaje y peinado para eventos también. Lo que se te imagina. O sea que un tumbo de gente puede llegar y lo atienden. Claro. O nosotros vamos también a domicilio. En la mayoría de casas, cuando son bastantes, se va a domicilio. Y así ellos ya están en casa, solo cuando ya estén peinando, se calen y ya están. Pero que hagan su respectiva cita porque no de un día para que le van a pagar. No, es que en la no le van a hacer caso. Mira, ahorita nosotros pejamos. Y yo le escribí como a la una, ¿no? Me dijo, vea. Como a las cuatro venir. Como a las cuatro. Ya cuando esté cerrado, no hay usted mismo. Ya cuando esté cerrado. Estaba bien. Este ha estado así todo el día. Desde la mañana hemos estado aquí. Los sábados ella está acá. Sí, los sábados. Es que los sábados es que tiene más tiempo la gente de venir. No, oye, para dormir. Sí, aquí tenemos a una de San Miguel. Ah, de San Miguel. Ah, de Garrovera. ¿Y usted cuando hizo la cita? Ya, ve. La hice un mes antes. Un mes antes. Un chica. No, la verdad es que sí. Ella intentó venir el sábado pasado. Y a la que le hicieron el descuento, ¿cuánto hizo la cita? Ah, yo metí ayer y me dijo a las tres puntuales. A las tres y uno ya me estaba abriendo la cabeza. Ah, vale, entonces no es que. No, la verdad es que sí. Pues a veces, en la mayoría de veces sí, verdad, las atendemos puntualmente. Pero los sábados sí, las hago esperar. Ahora sí vienen los chicas. Lo que queremos ver ahorita es el antes. Pónete de frente. No, es que el pelo es aquí, no la cara. ¿Cuál es el pelo? Aquí, ve. ¿Qué hago en la cara el antes o sí? Sí, hace buena cara también. No, la cara no. Es el pelo. Tranquilo, ve allá. Para allá. Ahí te van a publicar en las redes. Sí, ni lo dudes. Yo voy a poder llevar este tráfico, ¿vale? Ya. No. Verdad que es verdad que está muerto en el pelo. Vamos a ver las características actuales del cabello. Eso, eso, vale. Observamos un cabello deshidratado. Deshidratado. No le da agua, ¿eh? ¿O no se refiere a esto? Deshidratado, ¿qué le falta? Bueno. No tiene soltura, o sea, no tiene aquí el movimiento que yo voy a hacer así. Se va a ver así. Pero suave, está opaco y pues mucho volumen. Prácticamente horrible. Es una muy buena pregunta, la verdad. En el caso de él, vamos a realizar un botox capilar que es de la marca Cell. Excelente. Vamos a ver cómo queda este después del cambio, ¿verdad? A ver si es cierto. Aquí ella va a pasar la prueba de fuego con ese pelo que va a dar. No, yo he visto otras historias que haya puesto y, sí, se ve que hace milagro. Y si alguien viene y dice, no, yo me lave el pelo, es mentira. Siempre lo lavo. No le creen, ¿verdad? Al que le diga que ya lo lavo. Es que aquí se lo llevamos con el shampoo de limpieza profunda. Ah, con el adecuado para lo que... Y a ella, ¿qué le estás haciendo? Le vamos a hacer otro retoque en sus minas acrílicas. Las vamos a hacer cuadraditas y vamos a rellenar el espacio que ella creó. Y eso quiere decir que ya 10 las puso y... Que ya 10 las puso y que ya hay crecimiento. Hay que darle mantenimiento. Ajá. Ah, qué bien. ¿Y por qué le han puesto esa coja en la cabeza? Porque tiene un tratamiento nutritivo en su cabello. Para que quede suavecito, brilloso. Qué bien. Vamos a ver el resultado, a ver si es cierto. A ver si es cierto lo que dice. Ellos me dijeron el ácteo, se hace. Sí, tenemos que ver el ácteo. No, pero ahí va a aparecer. Bien hecho. Ahora vamos a dejar un tiempo de 20 minutos para luego lavárselo y secárselo. Y va a quedar fino, rico. Vamos a dejar reposar bienvenido. Unos minutos más tarde. El servicio es excelente. Excelente. O sea que lo estás recomendando desde ya. Claro, claro, desde la entrada. Vamos a ver pues el resultado. Sí, aquí hay puro ambiente. Sí, es lo bueno. No se va a aburrir aquí. ¿Eh? Si se aburre pues los hacas. Sí. Aquí hay puro ambiente. Vamos a esperar, dijeron cuánto? 20 minutos. 20 minutos. Va, 20 minutos más tarde y vas a aparecer. 20 minutos. Cinco minutos más tarde. 20 minutos porque es que ya le dije, va a quedar rico. Ahorita, ¿qué es mí de lo que está diciendo? Porque va a salir en la portada. Después de haber pasado 20 minutos, ahorita le vamos a hacer un lavadito para luego secarlo. Y ya va a quedar listo. Ya va a quedar rico. Ya cuando vengan aquí van a decir, miren aquí es donde lo dejan rico a uno. Todo para que, para que quede rico. Obvio que sí. Jajajajaja. Jajajaja. Mira ahí, si alguien quiere, que no conoce y quiere venir aquí, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, aparezco en Google Maps, como Fashionly. Ahí me pueden encontrar, pero también tengo un video donde específicamente muestro donde estoy ubicada. Me pueden encontrar escrito como arroba list-s. Ahí pueden comunicarse. Pero si no, pues, en la 13 calle Oriente, en Barrio Calvario, en Subicano. Cerca de la iglesia del Calvario. Atrás prácticamente. Ajá. En la calle que pasa atrás del Calvario. Ajá. Ahí tienes que dar como Juan. Jajajaja. Calamardo, te has superado a ti mismo. Como que es el de Luciana Sandoval. Jajajaja. Jajajaja. Que ya sube. Jajaja. Ajá, vay. A ver. A ver. ¿Cómo le hace? A ver. Mira ya. ¿Tiene ganas de hablar ella ya? Jajajaja. A ver. A ver. A ver. Jajaja. Vaya. ¿Y la foto? ¿De 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 la foto? No, pero, éste, levantate y te da vuelta porque por la luz no se... mira como traía el pelo todo muruso requemado y ahora está vivo no pero si es cierto si se siente si lo pones en tiktok y después de la cara como no así pero lo vamos a dejar para que me llame si se le ve mejor y con todo el cabello pero también vamos a agradecerles y aquí le vamos a dar fin porque ya tiene que gustar este trabajo la verdad porque es bien minucioso este trabajo bien como delicado que es muy pesado para mí todo para que uno quede rico así que cuando cuando a él le tomen el ángel y después ya estuvo y le digan como se llama el ángel entonces aquí desde el salón después de un cambio rotundo y ahora todo sedoso con brillo con vida y rico así que vamos a ir terminando aquí y recomendando porque está con todos los poderes aburrido no la va a pasar desde que entra hasta que se va hasta que se va y lo bueno que aquí te está pasando ofreciendo agua y café y todo esperamos este vídeo les haya gustado otra vez el número de teléfono porque si alguien quiere si me pueden contactar a través de mi whatsapp al 7491 9294 haga su cita reservación no es así nomás reserva de bodas y 15 años pueden hacerlo con tiempo para yo organizarme y ponerme de acuerdo con ustedes en cuanto al tiempo igual alizados manicures, medicures, uñas acrílicas, tintes, todo lo que ustedes vean ahí dijimos de que si alguien quiere darle un regalo a la novia, a la esposa, a la mamá que la manden para acá y que ahí que entiendan con ella y ahí les van a enseñar aquel código QR que está allá ustedes le mandan al QR y ella sólo hace su trabajo el siguiente que va aquí lo vamos dejando con este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse compártanlo para que más personas nos conozcan y miren ahí está, ella está quedando rica y nos vemos hasta la próxima bye